¡Hola a todos! Me iba para casa, pero no sin antes enseñaros de forma rápida este casco modular de la marca Schuber, modelo C5 en su gráfica Globe. Está homologado con la 06, está homologado para llevarlo abierto y cerrado. Está fabricado en fibra de vidrio y carbono, y el sistema anti-roll-off para que no salga el casco disparado lo han mejorado y lo han hecho mucho más cómodo. Gracias a su diseño aerodinámico lo hacen el casco modular más silencioso del mercado. Su pantalla cuenta con un gran campo de visión, tratamiento antirrayas y protección contra rayos ultravioleta. Y ya nos viene instalada la pantalla antivao, el Pinlock 120. Incorpora un práctico visor solar con tratamiento activado por las dos caras. El tipo de cierre es micrométrico y lo han tirado un pelín hacia adelante para que sea más cómodo. En cuanto a su ventilación cuenta con dos entradas de aire por la parte del mentón, otra por la parte superior y una gran salida extractora por la parte trasera. El interior está hecho con las costuras por dentro y es súper cómodo. Es hipoalérgico, transpirable, desmontable, lavable y se puede usar con gafas. El mentón se abre de una forma muy fácil mediante este botón situado en el centro de él. Está fabricado en dos tamaños de calota y su peso va del 1,600 al 1,750. Está preparado para montarla en manos libres de la marca LSC2. Viene con barbillera desmontable, una bolsa de tela de regalo, un pedazo manual de instrucciones y la garantía se puede ampliar de 2 a 5 años solamente registrando el producto en su página web. Y hasta aquí el vídeo. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Hacedmelo saber en los comentarios. A mí particularmente este casco con esta gráfica me encanta. Deciros que me llegan a mediados de febrero, pero desde ya se pueden reservar en cualquiera de mis tiendas o en mi página web. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo con otro producto nuevo, moteros. ¡Hasta la vista, fusioneros!